¡El rey del paciente de Sista, señores y señores! ¡Mirales con el trillero! ¡El trillero de la tarde! ¡Miradando siendo el grisal! ¡Abracen a la bolsa de Sista porque se anime! ¡Mirales con el nombre! ¡Abracen! ¡Mirales con el trillero de la tarde! Modernización ¡Aplausos! ¡Laitura, laitura, laitura... ...a que le entusiasmo y avondamos el pueblo